La Guardia Civil ha llevado a cabo una campaña de recogida de alimentos en todos los cuarteles de Aragón. La iniciativa ha logrado recolectar las dos toneladas de productos alimenticios que han sido donados al Banco de Alimentos de Zaragoza. La recogida que se inició el pasado 8 de abril responde a la llamada de auxilio que hizo esta organización benéfica ante la dificultad que están teniendo para mantener su actividad durante esta crisis sanitaria. Gracias por ver el video.